Hola Andy, ¿cómo estás? Soy Valentín, espero que andes muy bien. Quería compartir con vos este video para hacerte llegar a unas líneas que dicen así. Me acuerdo que aquel día salí como si fuera a través de las mangas por donde salen los jugadores de fútbol abriendo las cortinas blancas del vestidor que se encontraba al costado del estudio. Afuera me esperaban algunos fotógrafos, dueños de revistas, coronistas, encargados de instituciones, asesores de imágenes, etc. Todo entre cuatro paredes en la sede Castillo 625 entre Acevedo y Burruchaga. Me acerqué con mi compañero de equipo al centro de la cancha, un lugar con un fondo gris y varios focos de luz que nos apuntaban directamente a la cara. Éramos visitantes. En eso ya sobre la hora del inicio comienzan a verse movimientos por la entrada principal. La gente se abrió paso y entró ella. Saludó a quienes se abalanzaban con la necesidad de acruzar alguna palabra y luego de esquivarlos se dirigió a su puesto de trabajo, agarró su cámara y nos gritó desde la línea A ver sonrían. Ese fue el pitido inicial de un encuentro que se desarrolló con total normalidad y que dio como resultado esta etapa de primer brief en donde después de los minutos de descuento quedaría inmortalizado como Ángel Labruna gracias a la mejor DT que tuve en los últimos tiempos que fuiste vos, que fue Andy Cherniaski a través de tu foto. Te mando un saludo grande. Espero que sigas bien. Saludos. Saludos. Saludos.